todos los sábados y domingos tenemos disponible al mediodía nuestros tres tipos de arroces arroz ranchero arroz con pollo y arroz atollado todos acompañados de papa la francesa y una ensalada que trae aguacate tomate cebolla en salsa vinagreta así que los esperamos todos los sábados y domingos para que hagan sus pedidos desde las 11 y media hasta las 2 y media de la tarde y